¿Qué fórmulas podría emplear el Ejecutivo Nacional durante este 2015 para tratar de solventar la situación que se está presentando ante la caída de los precios del petróleo, que disminuye sus ingresos en divisas para este año y por ende la capacidad que tiene para poder seguir importando por lo menos lo que son los bienes básicos y poder abastecer las redes de distribución? Bueno, yo creo que lo primero pasa por reconocer la naturaleza del problema que se está enfrentando, que más allá de la disminución del precio del petróleo, lo cual por supuesto tiene un impacto real y significativo sobre la economía venezolana, al ser nuestro principal producto de exportación, pues nosotros veníamos enfrentando un problema de producción, un problema de crecimiento económico aún antes de que se empezara a producir la disminución de los precios del petróleo hace unos meses en el mundo. En este sentido, cuando examinamos eso, estamos viendo que hay una brutal reducción en la oferta, la capacidad de nuestra industria manufacturera ha disminuido, sectores de alta generación de empleos como construcción tuvieron un desempeño muy negativo en el 2014, y que es continuación de un proceso que ya venía ocurriendo desde hace varios meses y cuando nos ponemos a pensar acerca de qué es lo que estaba sucediendo, pues nos damos cuenta de que tiene que ver con un conjunto de políticas que no han rendido los resultados que se esperaban. En este sentido, un primer paso es dar ese reconocimiento, dar un cambio importante en la dirección de las políticas públicas y trabajar en conjunto para generar una vez más la oportunidad de inversiones. En el corto plazo, sin duda, se van a tener que tomar medidas importantes. El régimen cambiario, no solamente el asunto de cuál es el tipo de cambio, sino la complejidad y la forma en que se están asignando las divisas, pues es algo que sencillamente es difícil de imaginar que pueda continuar, porque ya ha fallado en generar un equilibrio en el balance externo del país. Ahora, este tema, el tema cambiario, era uno de los principales argumentos que se han generado desde el lado de la oposición y desde el lado de los académicos, porque señalan que esto habría incentivado la no producción en el país y que era más fácil importarlo todo. Ahora, ¿cómo incentivar a la producción nacional si las divisas son escasas para incluso las materias primas? Bueno, tenemos que generar un ambiente en el cual se cree una nueva capacidad productiva, lo cual pasa por procesos de intensa inversión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces tú para que haya mucha gente dispuesta a invertir en Venezuela? Bueno, el primer paso es corregir estos problemas de distorsiones que existen en el sistema, cambiar el tipo de políticas que han generado mayores distorsiones y mayores dificultades, como toda esta lógica de intervención directa en las actividades económicas y dar un paso adelante en la construcción de confianza. Eso es posible, bueno, es posible en la medida en que se avance dentro de un plan coherente, integral, con certezas acerca de qué dirección nos estamos moviendo, y no estas cosas parciales con anuncios retrasados y donde pareciera que en una onda de excesivo gradualismo, pues al final no pasa nada y se le tiene gran preocupación por las consecuencias de corto plazo que esto pueda tener, sin que en el camino se esté mejorando el bienestar de la población. Además del sistema cambiario y el sistema de formación de precios, ¿qué otra política pública debería reformar el Estado en el corto plazo para poder comenzar a generar esta confianza y resolver el problema a su juicio? Yo creo que como un hogar que está pasando dificultades financieras, una primera tarea es establecer prioridades muy claras en donde es indispensable mantener la inversión y cuáles son las cosas verdaderamente más importantes. No solamente en términos de proteger a la población, más vulnerables a los venezolanos que cuentan con menores ingresos y con menor capacidad económica para enfrentar las dificultades que se van a experimentar este año, sino también en términos, por ejemplo, de servicios de educación, de servicios de salud, y también en términos de calidad de vida general, es decir, de los problemas de seguridad y asuntos sociales. Yo creo que eso es una primera cosa. Y lo segundo es desde el punto de vista de cuáles gastos y cuáles inversiones verdaderamente nos pueden generar una mayor utilidad en un momento en que se requiere mucha austeridad. Ahora, para que esos sacrificios tengan sentido y generen un impacto positivo, es sin duda indispensable que se hagan en el marco de un plan con base en la cooperación y con base en la restitución de equilibrios fundamentales de la economía, en los cuales ahorita están profundamente debilitados. ¿Qué mecanismo tendría el Ejecutivo Nacional para proteger a esta población y a estas clases menos favorecidas? ¿Un aumento en los subsidios por la vida de los bolívares? Bueno, yo creo que lo primero es trabajar en que haya un proceso de mejora en el abastecimiento, de mejora en la producción. Esto no va a tener una solución rápida de hoy para mañana. Esto no se va a resolver con sencillamente unas importaciones de cualquier país. Amigos, esto se hace con una nueva capacidad de generación de producción local, lo cual pasa por diversos asuntos. Acá no hay una bala de plata o una solución mágica en la cual si se hace una medida, entonces se resuelven todos los problemas. Esto es un esfuerzo continuo que se tome con decisión, en el cual haya un claro objetivo de largo plazo, el cual resida en superar este problema. ¿Qué hace falta para producir? Bueno, hace falta insumos, pero hace falta también que haya autopistas en donde la gente no las roben. Bueno, hace falta también que tengamos servicios públicos que estén funcionando. Necesitamos que haya un ambiente en el cual los conflictos se puedan resolver de forma armónica y justa. Y esas cosas, pues algunas son más sencillas, otras van a ser más complicadas, pero en la medida en que haya un sentido claro de dirección, pues vamos a poder enfrentarlo en un momento que es de enorme dificultad y en la cual la coyuntura es tremendamente negativa y perturbadora para todos los venezolanos. Además está el eje central de uno de estos problemas y es el tema cambiario. El presidente de la República y su tren ejecutivo se fueron de gira y anunciaron que cuando vuelvan van a dar los detalles sobre cuáles son las reformas. Nos pareciese existir dentro del oficialismo la idea generalizada de que debe hacerse una modificación en el esquema cambiario y en el modelo económico que tiene el país. Algunos hablan de un cambio dual, otros hablan de la unificación. ¿Es posible llegar a esto? ¿Cuál sería la mejor opción en el escenario que tenemos actualmente que no parece ser el más óptimo? Bueno, de nuevo, yo creo que lo ideal es que no solamente se estuviera hablando de una devaluación, sino de cómo va a ser el régimen cambiario y no solamente hablar del régimen cambiario, sino cómo esto se inserta dentro de un plan global. ¿De qué sirve devaluar o sustituir alguno de los mecanismos si esto no viene acompañado de una política fiscal adecuada en donde el gobierno verdaderamente racionalice sus gastos? ¿O con el compromiso firme de que las autoridades económicas van a restringir el financiamiento monetario que se han venido utilizando y que en tanto contribuye para la inflación? ¿O de qué sirve esto si no está inserto dentro de un reconocimiento claro de que tenemos un gravísimo problema inflacionario que hay que enfrentar, al igual que un problema de producción, en el cual las cifras de 2014 nos revelan que estamos en medio de una importante recesión económica? En la medida en que no se vea esto como acciones parciales, sino como un plan global y donde todas estas piezas encajen es que se va a poder solventar esto. Ahora, en el caso del régimen cambiario en particular, pues yo creo que sin duda alguna dentro de un plan coherente y firme para solventar este problema, lo que se debería apuntar es a la eliminación progresiva de este tipo de controles y por supuesto a ir unificando los tipos de cambios y abandonar este que sin duda alguna es el régimen cambiario más complejo que existe en las regiones y posiblemente en el mundo. Cuando habla de la simplificación, que también lo dijo anteriormente, de simplificar la forma en el acceso a las divisas, además de lo complejo que puede ser el esquema cambiario actual con tres tasas vigentes y lo difícil que puede ser para las estructuras de costo de los productores. En el tema de simplificación, ¿qué cree usted que es necesario? Bueno, yo creo que... En el acceso. Por supuesto, el compromiso primero de ir hacia un sistema de asignación eficiente, el cual no puede estar basado en esta lógica administrativa en la cual un organismo público sencillamente decide cuáles son las necesidades de divisa de cada empresa, de cada particular, de cada institución, para cada tornillo, en qué cantidad y eso. Eso no ha funcionado y los resultados son elocuentes en este sentido. Se instauraron estos problemas y empezaba a haber problemas con las importaciones y una dependencia excesiva de este tipo de cosas. O sea, que yo creo que el primer paso y el más importante sería ir hacia un régimen cambiario con una arquitectura, con un diseño completamente diferente a este, el cual no está basado en la lógica de la intervención directa, sino más bien en una asignación eficiente y, por supuesto, ir comunicando y acordando y discutiendo acerca de cómo se pueden ir eliminando estos tipos de cambios. Esto posiblemente, por supuesto, en las circunstancias actuales, implicaría una devaluación, lo cual yo creo que va a ser algo que implícita implícita o explícitamente el gobierno va a ejecutar en los próximos días o semanas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.